Saludos, aquí tenemos aquí unos Bokoblins, un campamento Bokoblin con un Bokoblin que nos ha pillado y vamos a divertirnos un poco con él ¡Suscríbete al canal! Usa mi poder cuando lo necesites Ahora, va, acércate Y por último, vamos a hacer un espectáculo ¡Adiós! Han explotado los barriles explosivos Hemos acabado con el campamento y recibido recompensas y nos hemos divertido un rato